beatriz cortázar hunde a maría patiño y es que por lo visto ha dado información nueva ha hablado con jorge y con alicia y les han dicho les han confirmado que nada de exclusiva es decir este miércoles ni el siguiente en el siguiente vamos a ver ninguna exclusiva tampoco vamos a ver a jorge pérez ni alicia ninguna de las dos en un reality es decir no van a estar en pesadilla en el paraíso otra cosa es que vaya alba que sí que es verdad que ella ya ha estado en algunos reality y esta polémica le viene muy bien a jorge pérez en teoría si todo es lógico y ha sido una metedura de patas lo que ha hecho con alba carrillo y a partir de ahora corrige los errores es decir no lo vuelve a hacer deja la televisión o sigue unas pautas que le diga a su mujer para no vayas a fiestas con ellos no te tomes café con ellos porque ya no me fío es decir ya eso quedaría un poco la privacidad pero yo creo yo creo que tal y como conocíamos a jorge que ya nos impresionó el hecho de que le fuera infiel a su mujer cuando están súper enamorado cuando hace poco ha tenido el último bebé cuatro hijos un hombre súper formal a la hora de expresarse a la hora de hablar a la hora de estar con los compañeros no nos esperábamos esto evidentemente un error puede tener cualquiera por supuesto que el mayor responsable es él también lo hemos comentado aquí pero de ahí a verlo en pesadilla en el paraíso yo lo veía raro pero claro maría patiño lo decía con una rotundidad que es que yo yo a veces flipo no pero bueno ha tenido que ser la trícord azar en el programa de ana rosa en ya en mediodía con joaquín pratt en el cual ha comentado que no que para nada para nada eso es así que ha hablado con ambos con la pareja y que les comenta que no que no va a haber exclusiva por supuestísimo y que tampoco van a firmar por ningún reality con lo cual desmonta bueno todas las mentiras que dicen desde sálvame maría patiño no así que nada está la última hora me gustaría que dejaseis vuestro comentario creéis que al final habrá exclusiva os quedáis con el testimonio de beatriz cortázar que ha hablado con los protagonistas le dice que no ni a la exclusiva ni al reality dejármelo en comentario como ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo